Para nosotros es una situación ya muy importante porque es la etapa final de esta diplomatura que comenzó en octubre del 2019, pero que bueno, justamente por la pandemia que nos atravesó tuvo que ser suspendida su dictado, pero por suerte en el año 2021 pudimos continuar y hoy llega a su fin. Es una diplomatura que es muy importante para la facultad porque es nuestro nexo con el nivel medio dentro de los estudiantes que participaron de esta diplomatura. Tenemos 34 egresados, de los cuales 11 se corresponden con docentes de nivel medio, no solo de Río Cuarto, sino de la región. Así que para nosotros es un acto muy importante que le da cierre a esta segunda corte que nos da la oportunidad de este contacto con los docentes que enseñan estas prácticas experimentales en ciencias que incluyen tanto lo que es la biología, la química como la física. ¿Y el jueves se realiza el acto de entrega de diplomas? El jueves realizamos el acto de entrega de diplomas, es en el aula magna de la universidad, las 18.30. Esperamos contar con la presencia de todos los estudiantes para poder dar el cierre. Le vamos a entregar la certificación a todos. Están todos invitados conjuntamente con sus familiares. Es un acto para ellos muy importante. Y bueno, y da el cierre a esta formación de posgrado que fue para ellos y que les va a permitir a muchos de ellos, como docentes del nivel medio, incorporarlos en sus legajos para poder ser utilizados para sus futuros profesionales. Profesora, nos mencionaba que el balance que realizan de esta diplomatura es positivo. ¿Existe la posibilidad de dictar otra nueva corte? Sí, es muy positivo, no solamente para los docentes del nivel medio, sino para los docentes de nuestra universidad. Nosotros tenemos en la facultad muchos docentes que aprovechan estas instancias de formación de posgrado para después llevar las instancias de aprendizaje a sus aulas. Así que esperamos, bueno, confiamos en que las docentes que manejan esta formación de posgrado intenten realizar una nueva instancia de formación. Esta formación fue muy importante, esta instancia, porque fue gratuita. Esta instancia recibió fondos del gremio docente AGD de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces implicó una formación gratuita para todos estos docentes que lograron culminar esta carrera a través de instancias de formación muy valiosas, muy importantes, con docentes muy calificados sin tener que pagar una arancel. Así que para nosotros eso también fue muy importante. ¡Gracias!